Bien, vamos a ver cómo más podemos seleccionar con Photoshop, ¿de acuerdo? Voy a usar la foto de la banana, la voy a colocar y hemos visto como para seleccionar, nosotros tenemos los lazos, ¿de acuerdo? El lazo manual, el lazo magnético, ¿de acuerdo? Hemos visto diferentes opciones. Si hago doble clic, se cerraba, ¿sí? Tenemos la selección, la selección, todos los tipos de selecciones, tenemos la varita mágica y el pincel, ¿no? Pincel de selección, recordamos que iba pintando y seleccionando, ¿de acuerdo? Comando D para deseleccionar. Bien, pero nosotros tenemos este icono de aquí que parece la bandera europea y esto nos va a ser funcional para hacer selecciones, ¿de acuerdo? Entonces, para utilizar este icono yo tengo que estar con la herramienta pincel. Entonces, esto tiene dos posiciones, ¿ve? Cuando yo presiono sobre él, se me muestra igual que la máscara. Este icono se denomina máscara rápida y sirve para, pues, hacer una máscara pintando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo vuelvo a presionar, vuelve a su estado inicial. Tiene dos estados, el inicial y el de máscara, ¿de acuerdo? Bien, entonces, cuando yo presiono sobre él, yo tengo que pintar sobre el plátano y se pinta en color rojo. Photoshop utilizará el color rojo para indicar que estoy trabajando con una selección, en este caso. Ahora mismo voy a pintar todo el plátano, ¿de acuerdo? O voy a pintar un poco a grosso modo, ¿de acuerdo? Yo estoy trabajando con la tableta todo el rato, así que me es bastante más fácil tener el pulso, ¿no? Los que trabajéis con ratón, os recomiendo que probéis la tableta y os daréis cuenta de todo lo que os estáis dejando de hacer si trabajáis con el ratón. Bueno, entonces, cuando yo, más o menos, tengo seleccionado el plátano, tengo pintado el plátano de rojo, vuelvo a presionar sobre el icono de máscara rápida. Entonces, el Photoshop lo que hará será crear una selección. Con esta selección yo, entonces, podré hacer la máscara, ¿de acuerdo? La máscara me la ha hecho al revés, porque recordad que cuando yo hago una selección, lo que domina, lo que predomina es lo que hay dentro de la selección. Entonces, él en máscara lo que está dentro de la selección. Con lo cual, ahora tendría que presionar Comando Y para invertir esa selección y lo tengo. Lo que pasa es que Máscara Rápida tiene la particularidad de que si no se hace muy acurado al límite, obtenemos zonas un poco difuminadas como en este caso, ¿no? Pero es una buena opción para seleccionar rápidamente una parte de una foto sin tener que usar los lazos, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y utilizarlo en los casos que queráis necesarios, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos en los próximos podcasts. Hasta ahora.